Muy buenas tardes mis queridos amigos televidentes, gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Nosotros le damos aquí la bienvenida a esta casa que se llama Buena Vida. Hoy tenemos un maravilloso programa que hemos preparado junto a nuestro equipo de producción. Por ejemplo, soluciones prácticas que le ayudarán a aliviar el estrés. Así que saquen lápiz y papel y son diferentes a lo que usted normalmente ha escuchado. Vamos a hablar con un especialista que se ha dedicado precisamente un médico a estudiar el estrés. Cuáles son las causas, pero sobre todo cómo podríamos nosotros combatirlo o aprender a lidiar con él sin que nos afecten nuestros órganos y sistemas. Y debo decirle que estrés padecen todas las personas que viven en este maravilloso universo, desde los niños hasta las personas mayores. ¿Y por qué después de 25 años de matrimonio las parejas deciden divorciarse? ¿Ha influido la pandemia? Vamos a hablar del aspecto no solamente emocional y matrimonial, sino la parte legal. ¿Cómo debe prepararse esa persona para tomar esa decisión a cualquier edad? Y sobre todo también la parte psicológica. Hoy celebramos el Día Mundial de la Prevención de la Hipertensión Arterial, que equivale a tener la presión alta. ¿Qué hacer? ¿Cómo prevenirla? Tenemos una entrevista especial aquí en la Casa de Buena Vida con un cardiólogo. Y entramos en la segunda fase de mercurio retrógrado. ¿Qué significa esto? ¿Existe realmente esta de mercurio que cuando está retrógrado puede afectar nuestro día a día? La respuesta la tenemos con un especialista en astrología desde Panamá. Así que, como digo, cada día a esta hora es momento de toque de queda. Yo soy Marixa Fuentes y esto que comienza ahora se llama Buena Vida. En las noticias del día de hoy, las autoridades sanitarias en Estados Unidos señalaron que las personas que ya estén completamente vacunados contra el coronavirus pueden dejar de usar mascarillas o máscaras o nasobucos, como le quiera llamar, en espacios tanto abiertos como cerrados. Lo mismo aplica para la recomendación de mantener la distancia social de dos metros. Estas recomendaciones aún no se aplican en lugares como hospitales, prisiones o albergues para personas sin hogar. Es importante recordar que estar efectivamente vacunado se refiere a haber pasado las dos semanas luego de haber sido inoculado con la segunda dosis de Pfizer o Moderna, o dos semanas luego de la vacuna de Johnson & Johnson. Ahora que comienza el verano y las restricciones por la pandemia se van poco a poco aliviando, una actividad que ofrece enormes beneficios para la salud es la natación. Nadar es el deporte más completo que existe, ya que cuando nadamos movemos todos los músculos de nuestro cuerpo. El agua es un medio de curación maravilloso, ayuda a sanar las lesiones, crea fuerza y flexibilidad, facilita la circulación sanguínea, alivia el dolor de espalda y contribuye a desarrollar una gran resistencia cardiopulmonar. Así que aprovechemos el agua en estas vacaciones que ya comienzan. ¿Y sabías que las mascotas prestan muchísima atención a las expresiones que tenemos nosotros en el rostro? Seguramente sí, porque lo hemos mencionado antes. Es una de las formas en cómo ellas pueden leer lo que sentimos. Pero, ¿sabías también que las mascotas perciben nuestras emociones incluso cuando estamos separadas de ellas? En otras semanas, científicos de la Universidad de Michigan han descubierto que existe un enlace emocional entre las mascotas y sus dueños que les permite percibir el cómo nos sentimos sin importar la distancia. Los investigadores esperan que el estudio pueda enseñarnos a desarrollar esa intuición y sentido común que todos tenemos. Lo único que hay que saber es identificarlo y aprender a seguirlo desarrollando. Hasta aquí mis noticias del día de hoy. El estrés es una emoción, un sentimiento, tensión física, como usted le quiera llamar. Y que afecta seriamente a gran parte de nuestra sociedad en todas las edades. A mí me da pena cuando yo escucho a los niños decir de 7 y 8 años estoy estresado, como que me impacto. Porque cómo esa palabra puede ser manipulada y cómo los niños pueden entender lo que está sucediendo en su vida para usarla. Vamos a hablar aquí hoy en nuestra sala de Buena Vida porque le tenemos 5 soluciones para aliviar el estrés. Porque realmente se ha descubierto que el estrés es la causa número 1 de muchas enfermedades que afectan órganos y sistemas. Es lo que llamamos nosotros técnicamente en medicina enfermedades psicosomáticas. Lo que pasa en la psiqui, que es las emociones y en la mente, se somatiza y afectan los órganos y sistemas. Vamos a hablar precisamente con nuestro psicoterapeuta especialista que tenemos en el día de hoy. Por cierto, especialista en estrés, el doctor Oscar Vega Gómez. ¿Cómo está? Encantado de estar acá, doctora. Qué elegante y qué guapo está usted. Igual que usted. Estamos atemperados. Este tema no nos cansamos de hablarlo porque vemos las enfermedades que se diagnostican y muchas personas no perciben lo que está pasando años antes de que se diagnostique la enfermedad. Lo que ocurre es que muchas personas piensan que el estrés es una enfermedad. No es una enfermedad. Es una condición del ser humano que debilita el sistema inmunológico. Y cuando el sistema inmunológico se deprime, entonces vienen las enfermedades atacando al cuerpo. Y entonces la gente, es como más o menos yo cuando doy las conferencias sobre el estrés, digo, ¿quién tiene estrés aquí? Y todo el mundo levanta la mano, o casi todo el mundo. Y digo, ¿quién tiene sida aquí? Nadie levanta la mano. Digo, bueno, todos los que tienen estrés tienen sida porque es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. O sea, el estrés es lo mismo. El sistema inmunológico lo tira al piso y el cuerpo no tiene cómo defenderse. Entonces las enfermedades nos atacan y pensamos, bueno, ¿esto cómo es posible? Y lamentablemente en el mundo hispano no hay una conciencia de la magnitud del problema. Estamos hablando de algo que te puede matar, perder la vida. Pero el cuerpo es muy sabio y se va adaptando a las circunstancias. Entonces lo que hay que tener conciencia es de que esto, usted como doctor sabe que mientras más rápido se detecta una enfermedad, más rápido es fácil de hacer. Entonces tenemos el sistema inmunológico alto. Y ahora en época de pandemia no nos podemos dar el lujo de estar con el sistema inmunológico deprimido. O sea que hay que eliminar el estrés. Pero realmente esto, amigo consulta, la mayoría de las personas que vienen no es por estrés. Ahora bien, cuando usted lo explica muy bien y detalladamente, la realidad es esa, doctor Oscar Vega Gómez. Muchas personas aquí en la audiencia, en sus casas que nos están viendo o en sus centros de trabajo, no entienden cómo una emoción que yo estoy experimentando, que me da tensión, que me da alteración, que me da un disconfort aquí en el pecho, que no me siento bien, que tampoco puedo dormir bien porque el estrés produce insomnio. ¿Cómo eso puede afectar las defensas en mi cuerpo? ¿Cuál es el mecanismo técnicamente hablando? Sí, lo que sucede es que cuando usted está con estrés, existen circulando en venas, en el cuerpo, toda una serie de neurohormonas químicas que son muy tóxicas, que son ácidos. O sea, si usted lo lleva al laboratorio se va a asustar de saber que el cortisol, que es la principal neurohormona del estrés, quema. Literalmente nos quema, pero poco a poco, o sea, no es una cosa que de pronto. Entonces, el problema del estrés es el tiempo que tenemos en venas circulando esa química tan tóxica como es la adrenalina, como es la noradrenalina, que son las neurohormonas típicas del estrés. O sea, de verdad nos van matando poco a poco y no nos damos cuenta. Entonces, es importante que asista al psicoterapeuta, que nos toque la puerta y nos venga a ver por este concepto. La gente prefiere resolverlo todo con pastillitas y con pastillitas no se cura el estrés. El estrés es otra historia y nosotros trabajamos en... Nosotros hemos hecho tres libros ya publicados, Carlos Traje, sobre el tema del estrés. ¿Me los prestan, por favor? Porque precisamente ahora mismo, doctor Oscar Vega Gómez, vamos a hablar de posibles soluciones. Que yo sé que usted tiene una lista de 100 soluciones. Más de 100. Pero estamos en tiempo de televisión. Prometemos que lo vamos a invitar nuevamente porque además el doctor es de mi equipo, que explica todo detalladamente para que usted, mi amigo televidente, lo entienda y lo comprenda y pueda prevenir. Vamos a hablar de breves soluciones, cinco soluciones rapidito que para que nuestra gente comience a emplearlas a partir del día de hoy. La tenemos en pantalla, por ejemplo. La primera, que esa es dificilísima y la mayoría de las personas no se dan cuenta que no lo saben hacer. Yo aprendí a hacerlo hace 22 años en yoga. Respirar correctamente. La segunda, eliminar el insomnio, que lo hemos hablado. La tercera, hacer ejercicios físicos. La cuarta, consumir una alimentación saludable. Y la quinta, crear mentalmente un refugio espiritual. Hablemos de respirar correctamente. Los seres humanos lamentablemente tenemos, yo digo, un defecto de fábrica. O sea, porque de niños, o sea, entre cero y un añito, el niño respira diafragmáticamente. O sea, venimos con ese reflejo incondicionado. Y esa manera en que el niño respira es la idónea, que es desde el estómago. O sea, inflar, cuando el niño es pequeñito, usted lo ve en la cunita, como la barriguita le sube y le baja cuando respira. Pero ya después de adulto perdemos esa... Lo que llamamos aprender a usar el diafragma. Correctamente. Entonces, lo que las personas no saben es que si tú utilizas la respiración a voluntad, o sea, la respiración volitiva, usted toma el aire en el estómago y está duplicando la oxigenación. Usted puede estar mucho tiempo sin ingerir alimentos, usted puede estar mucho tiempo sin ingerir líquidos, pero usted no puede estar mucho tiempo sin oxigenación. Fíjate que cuando una persona, antes de pasar a la segunda, rapidito, una persona está alterada, o tiene un impacto emocional en su vida, cualquier persona que no sabe nada de medicina le dice, tranquilo, respira. Y es que cuando respiramos cambia todo. La oxigenación de la sangre, cambia la química cerebral, y esa tensión o esa emoción impactante comienza a ceder poquito a poco. Con lo cual es mandatorio que hay que aprender a respirar. El insomnio que está matando a la comunidad en Estados Unidos es una de las condiciones que más padece la población estadounidense a cualquier edad, además de la obesidad, la falta de sueño. La falta de sueño no es un problema como tal, sino es algo que hay detrás que subyace en el problema. Entonces hay que investigar por qué tenemos insomnio. Si el problema que nos está causando insomnio es el estrés, tenemos que atacar el estrés. E ir a la consulta del psicoterapeuta donde enseñamos ejercicios que le arreglan la vida. Me encanta. En tercer lugar, y eso lo hemos mencionado infinitas veces, hacer ejercicios físicos es importante porque alivia esa tensión y ese estrés emocional, alivia la mente y también tenemos que respirar obligatoriamente, ¿verdad? Alimentación saludable, eso lo sabemos. Y por último, en 15 segundos, doctor, crear mentalmente un refugio espiritual, ¿qué quiere decir? Esto es una de mis mejores técnicas. ¿Y la mía? Sí, es crear en tu mente un lugar paradisíaco, donde solamente vas a estar tú solito, quizás en contacto, un encuentro contigo mismo, un encuentro con Dios, un encuentro con la naturaleza. En el caso de las personas, la mayoría de las personas les gusta mucho la playa. Pues cree su cabaña maravillosa al lado de la playa, escuche el mar, escuche la brisa, siéntala, experimente eso, la visualización cura. Entonces de eso se trata, de crear un lugar paradisíaco en el que puedas tú sentirte a gusto y que nada te afecte. Y le voy a decir algo que hago yo, en la casa se puede hacer. Lo que hay es que respetarse a uno mismo y dedicarse todos los días, todos los días, 15 minutos para usted. No es levantarse y salir corriendo a hacer lo que tiene que hacer y las obligaciones. Es me levanté, doy gracias y me voy a dedicar 15 minutos a mí para respirar y para visualizar como yo quiero que sea el día de hoy. Más de 100 soluciones al estrés, doctor Oscar Vega Gómez, ¿dónde lo puede encontrar nuestra audiencia? En Amazon, es donde más se vende. ¿Me promete otra invitación? Con gusto, con gusto. Me ha encantado hablar con usted. Me puedes invitar 155 veces para hablar de las 155 soluciones de ese libro. Le puse más de 100 soluciones porque ya iba por la número 100, no sabía hasta dónde iba a llegar y bueno, alguien me subió. Y seguían, y seguían. Y estoy segura que siguen más. Correcto. Nos vemos más adelante. Con gusto. Que Dios le bendiga. Amén. Y le quiero preguntar a usted, ¿por qué después de estar casados por más de 25 años una pareja decide tomar el camino diferente, o sea, el divorcio? ¿Qué efectos ha tenido la pandemia en esto? ¿Y cómo las personas que en la cultura latina e hispana no existe la manera de entender que hay que prepararse de todas las formas, la económica, la emocional y todo lo que tiene que ver con esta desunión? Ya regresamos con este tema. Gracias.